Muy buenos días a todas y a todos los que hoy nos acompañan en este recinto legislativo. La 61ª legislatura les da la más cordial bienvenida al evento inaugural de la exposición y venta de productos artesanales Mujer de Hilo, o correctamente dicho, desde esta voz Sotomí, Mecátil Mie. Para presidir este acto, contamos con la presencia de la profesora Erika Paola Martínez González, directora del CBT3, Lerma, Estado de México. Para quien pide un aplauso. Como anfitrión del evento, contamos con la presencia del contador público Jaime Cervantes Sánchez, diputado local. Nos acompaña también el profesor Oscar Martínez Osorio, supervisor escolar. Nos honra con su presencia también Miguel Carlos Vega González, auxiliar técnico de la supervisión escolar, zona número 27. Contamos con la presencia de alumnos del primer grado grupo 1 de la carrera técnico en expresión gráfica digital. A continuación, la profesora Erika Paola Martínez González, directora del Centro de Bachillerato Tecnológico número 3, Lerma, compartirá la exposición de motivos. Buenos días a todos, diputado buenos días, es un honor y un privilegio presentar el día de hoy este proyecto, Mujer de Hilo o Mecat NIE, el cual es muestra de todas las orientaciones pedagógicas de la nueva escuela mexicana, la cual se basa en el desarrollo de proyectos escolares comunitarios, donde los jóvenes a partir de los conocimientos aprendidos en la escuela, apoyan a su comunidad. El objetivo de Mujer de Hilo es básicamente empoderar a las y los artesanos del municipio de Lerma, claro a través de los conocimientos desarrollados y guiados por sus maestros que también el día de hoy nos acompañan. Para nosotros es un honor que el día de hoy puedan ver esta muestra, que vale muchísimo la pena. Sobre todo agradecemos al diputado Jaime por su apoyo, su respaldo, a su equipo de trabajo que siempre ha estado con nosotros en la escuela y que nos permite hoy dar muestra del trabajo desarrollado por los jóvenes de Lerma en favor de las artesanías y la cultura mexiquense. Gracias y bienvenidos a todos. En este momento hace uso de la palabra el diputado Jaime Cervantes Sánchez con su mensaje de bienvenida. Gracias. Antes que nada, buenos días a todas y a todos. Agradecer la presencia de la profesora Erika Paula Martínez González, directora del CBT Número 2, muchas gracias por estar aquí. También agradecer a los alumnos, a los profesores, a los padres de familia por estar aquí en la Casa del Pueblo, aquí en las instalaciones de la Cámara de Diputados. También quiero agradecer a los servidores públicos que hoy nos acompañan del municipio de Lerma, que son bastante… muchas gracias. Una disculpa por no mencionar sus nombres, pero bueno, aquí están con nosotros. Muchas gracias, vamos a darles un aplauso. También agradecer al profesor Óscar Martínez Osorio, supervisor de la zona número 33, muchas gracias por estar. Zona 27, muchas gracias. Al doctor Rolando Ortega Ortega, presidente de la Asociación para la Preservación del Patrimonio Cultural del Lerma Acer, ¿dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Muchas gracias. También es un placer contar con el gerente general de las plazas, Olet Lerma. Muchas gracias por estar con nosotros. En fin, muchas gracias por estar con nosotros a todas y a todos. Yo quiero reconocer que es un gran proyecto que emana precisamente de una gran coordinación entre padres de familia, entre alumnos y entre autoridades escolares. Es un proyecto muy bonito, ahorita lo vamos, en el recorrido lo vamos a ver. Yo tengo aquí una lista, si hace falta alguien pedir una disculpa, pero me dicen que los alumnos involucrados es Julián Nieto Peña. ¿Quién es Julián? Acá está, vamos a dar un aplauso. A Liliana Coni Negrete. ¿Dónde está Liliana? A Andrea de Jesús, ¿dónde está? A Andrea Martínez, ¿dónde está? A Paola, ¿dónde está? A Paola, ¿dónde está? Gracias a la señora, ¿dónde está? A Rodrigo, ¿dónde está? A Mariana Bernal, ¿dónde está? A Luis Perlindo, 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 ¿dónde está? Bueno, Mauricio Villavicencio, ¿dónde está? ¿Dónde está? Sí, mi nombre, Mauricio. No, 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 ¿verdad? Y bueno, también a compañeristas, nos acompañan, ¿verdad? Compañeristas, vamos a darles un aplauso. También, bueno, me dicen que las artesanas, involucradas en el proyecto, es Teresa González, que es la productora artesanal de Coyares. ¿Dónde está Tere? Bueno, a donde por allá, vamos a darles un aplauso. A Yanet Ortega, a mi fraceta Yanet. Y a Patricia Tobar. ¿Dónde está? Agradecerles a todos su presencia. Y bueno, pues, comentarles que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, establece que las artesanías es la manifestación más tangible del patrimonio cultural. Recomienda salvaguardar, preservar y habilitar a los artesanos para que sigan fabricando sus productos y transmitiendo sus conocimientos y técnicas a otras personas. Y precisamente con esta actividad que llevamos a cabo, queremos impulsar estas artesanías y proyectos del CBT 3 LERNO. Vamos a darles otro aplauso. El sector artesanal es uno de los más importantes en el desarrollo cultural de la entidad, ya que construye en diversas formas realidades sociales y es identidad para sus pueblos. En nuestro estado hay miles de artesanos, distribuidos en poco más del 80% del territorio estatal. Los artesanos mexiquenses son reconocidos como artistas populares, de profunda sensibilidad y creatividad, que al paso del tiempo han sabido conservar los rasgos propios de cada uno de los cinco grupos étnicos de la entidad, matlasincas, masaguas, otomíes, laguas y tlahuitas. Reconozco a los alumnos del CBT 3 LERNO por ser creadores de este proyecto comunitario, a las madres emprendedoras mi reconocimiento también, por su entusiasmo en la elaboración de estas artesanías, que son orgullo, identidad y legado cultural de nuestro querido municipio de Lerner. Enhorabuena que esta exposición cumpla con su objetivo primordial, conservar y difundir las artesanías mexiquenses. Finalmente, quiero agradecer a nuestro coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, el licenciado Elías Rescala, y coordinador de la Junta de Coordinación Política, por todas las facilidades otorgadas para llevar a cabo este evento. Reconocer también la labor de las autoridades educativas. Un saludo a todo el plantel académico, operativo y administrativo de la institución. También es un saludo a las autoridades educativas correspondientes. Pero el alma de toda institución educativa son los alumnos, es el alumnado. Y este proyecto es muy bonito, porque nace precisamente de la iniciativa y la sensibilidad de los jóvenes, que coordinados con los padres de familia y las autoridades educativas, pues da como resultado este proyecto. Así es que vamos a darles un fuerte aplauso nuevamente a las alumnas. Lleven también un saludo de las diputadas y diputados de aquí de la Cámara, de la 61 legislatura, a los padres de familia. Porque son piezas fundamentales para que nuestras hijas y nuestros hijos sigan adelante. El tejido social se construye así. El tejido social se construye apoyando el deporte, apoyando la ciencia, apoyando la tecnología. En este caso, pues también la iniciativa que tienen los alumnos. Cuando los jóvenes están inmiscuidos en las artes, pero también se inmiscuyen en los usos, costumbres y tradiciones de nuestros pueblos, y ellos echan a volar su imaginación, tendremos seguramente en el tiempo mejores ciudadanos, mejores ciudadanas. Seguramente serán mejores hijas, mejores hijos, mejores padres de familia. Así es que yo quiero que sigan con este proyecto. Y hasta donde esté nuestro alcance, ven con nosotros. Muchas gracias. Están en su casa. Aquí, la casa de todos ustedes, la casa de los pueblos. Muchas gracias. Aquí una foto. A la de tres. Una, dos. A la de tres. Nosotros somos un grupo de la comunidad de San Luis Llanito, que presentamos a la región de Ameyarco. Y estas son las voces que nosotros hemos pedido, gracias a la policía que nos ha brindado el ayuntamiento. Y llevamos tiempo trabajando también en diferentes cursos que han capacitado a la mujer en nuestra comunidad. Y los cursos con los que nos ha apoyado la licenciada Raquel, que ha sido la que ha estado abiertamente guiándonos con los instructores y con algunas actividades que nos han permitido tener algún ingreso económico desde nuestro hogar. Y precisamente este es el último proyecto que hemos estado manejando con ella y que nos ha dado la oportunidad también de llevarnos a instructores que nos den la capacitación y que tengamos este tipo de actividades. Entonces, se lo agradecemos mucho y agradecemos mucho que se sigan llevando a cabo este tipo de actividades dentro de nuestras comunidades que, sobre todo, apoyen a impulsar la economía dentro de las comunidades y del país. ¿Cómo las bolsas las elaboran? ¿Me está hablando de las bolsas nada más o también de la licenciada? Solo las bolsas. Las bolsas. ¿Dónde las elaboran? ¿Cómo las elaboran? Si nos pudiera decir. Miren, nosotros tenemos un... Bueno, tomamos el taller en la casa de una persona y esta persona, nosotros obtenemos un bastidor. Le trajimos una muestra porque dijimos a ver eso. ¿Este no? Ah, sí, es esa, pero quítame la bubana. Ya va a salir toda la grabación en el video, por favor. Tenemos un bastidor y en ese bastidor nosotros vamos embarillando, se llama el proceso, que es el tejido de la... que es el plástico, y se va embarillando de esta manera y ya después uno va realizando el tejido, el diseño que quiera uno de la bolsa, primero la base y después ya va realizando el tejido que tenga de su preferencia. En el momento que llega a cierta altura, como lo quiera, lo quiera, el artesano, la artesana, como lo haya decidido, entonces lo corta y saca la funda, es una funda en realidad, la bolsa, es una madera que va adentro de... y saca este, la saca y ya empieza a darme la terminación. Y bueno, ese es prácticamente el proceso que nosotros llevamos acá. Ok, muy bien. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por el proyecto del CBT. Sí, yo me llamo Jiménez Ortega, agradezco al diputado Cervantes por la oportunidad que nos da de poder trabajar. Mis cuadros son en acrílico, cuando primero los dibujo, son pintados en acrílico, con hoja de oro la mayoría. Son diseños que yo hago a mi imaginación o me doy ideas, pues en algunas imágenes. Les agradezco a todos que estén aquí. Buenos días, mi nombre es Teresa González Tobal, que me dedico a hacer joyería artesanal. Le doy las gracias a el CBT, a todos, quien nos invitó y al diputado. Y pues mi artesanía consiste en la elaboración de aretes, joyares, utilizando varias técnicas, por ejemplo el tejido con hilos, con algunas piedras naturales, algunos cristales sintéticos. Se utiliza el alambre y algunos metales como el oro viejo y oro laminado. Y pues muchas gracias. 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 Gracias.